dolió muchísimo el tema de todo el ataque que le han hecho tanto al doctor Gatell como al presidente con el tema de los cubrebocas y con el tema de que no sé qué y no sé cuánto es el único país que yo he visto que salen todas las noches desde que empezó la pandemia a darnos un reporte a invitarnos no imponernos a invitarnos sana distancia cuando nos invitaban quédate en casa a todo el tema de lavarse las manos a cómo debíamos de cuidar a nuestros enfermos en casa si ya teníamos un enfermo en casa qué tipo de cuidados cuál es el aislamiento cómo debía hacer con sus cubiernos ha habido cualquier cantidad de millón de información y también el tema del cubrebocas ellos nunca dijeron no lo uses ellos dijeron a ver este es el cubrebocas esto es lo que tiene su función quien realmente lo quiere usar con toda libertad del mundo adelante pero no vamos a ponerle una pistola a alguien un cuchillo para que se lo ponga pero lo que más me sorprende todos los que lo atacaban todos los que decían resulta que no los hemos cachado en fiestas en bodas en cercanías en entrevistas sin cubrebocas ustedes saben a mí lo que me dolió ver el pleito que se aventaron la semana pasada justo con tu invitado anterior que le mando un saludo porque me muy bien también fernández noroña con lorenzo córdoba por el cubrebocas y que de pronto alguien me mandara a mí un vídeo que de veras no quiero andar en el asunto pero me dolió el y mira como tal periodista está mencionando te es increíble que tome su espacio prime time para estar dedicándote tiempo a ti y por eso me mandaron el vídeo pero chan cachachan que creen que descubrí y ninguno de ustedes lo descubrió y nadie lo exhibió el señor que le estaba reclamando a fernández noroña dos días antes estaba en una entrevista con tal periodista sin cubrebocas uno enfrente de otro búsquenlo se los dejo de tarea y verán que tengo razón dos días antes eh cuando fernández noroña tenía un metro dos metros o yo no sé cuánto de distancia de donde estaba sentado no este señor que le reclamó a fernández noroña dos días antes 48 horas antes sentado en una entrevista con la periodista y el uno frente al otro porque el vídeo yo ya lo guardé por si desean borrarlo ya lo tengo guardado hablando sin cubrebocas teniendo la entrevista cuando a él lo quería obligar a fernández noroña a que diera su ponencia con el cubrebocas puesto y yo lo que quiero me encantaría una explicación porque fueron dos días antes entonces por favor ya evitemos esta doble moral duele muchísimo y no es con el estómago invito a todos que si no van a usar el cubrebocas digan yo no lo uso y que aprendan de alguna manera que no pueden tener la cercanía si no lo van a usar porque deben de tener un respeto a los demás y si lo van a usar que sería lo ideal porque pues a final de cuentas no estorbe y sobre todo la gente que tiene cercanía pues que sean congruentes yo lo que les puedo decir es que yo decido cómo usar el cubrebocas en una entrevista jamás lo usado y nunca voy a mentir de veras nunca me lo he puesto no se lo van a encontrar cuando de pronto ha salido y que voy y que se me acerca la gente y que lo han visto en las redes las fotos de la gente que se me acerca a pedirme foto ellos hay veces que me dicen te lo podrías quitar estamos lejos y si me lo quito porque porque quieren la foto con quien están buscando una foto y no se me va a ver la cara con estos lentes y un cubrebocas así y me lo quito ahí siempre y cuando no había cercanía con otras personas y de pronto si me lo quito cuando paseo al aire libre no les miento si me lo quito si estoy caminando al aire libre o en una plaza abierta completamente abierta las que hay si me lo quito porque no estoy nada cercano entonces creo que cada quien tiene que empezar a medir sus alcances no somos niños chiquitos esto no es un kinder y basta mundialmente de politizar una pandemia las oposiciones han buscado cómo derrocar a la gente que se lo ganó claro de una manera honesta el puesto de presidente o en sus distintos puestos públicos de la manera en la voto masivo y se lo han venido a buscar a arrebatar capitalizando el tema de la pandemia no señores los gobiernos no tienen la culpa de la pandemia los gobiernos responsables están buscando cómo estemos sanos en la medida de los recursos que cada gobierno tuvo y de alguna manera y de dos su gobierno los gobiernos están buscando las vacunas para que también quien se las quiera poner porque tampoco puede ser obligatoria porque es un derecho humano decidir si te la pones o no para que después no vayan a salir con la tontería de que deben de obligar al mundo no 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 van a obligar a nadie estamos tratando de instituir los derechos humanos donde tú decides donde te hago conciencia y te invito pero yo no te pongo una pistola para obligarte entonces basta de tanto invento y de verdad utilicemos ya el tema de razonamiento y dejen de estar tomando los micrófonos y tomando sus teclados y tomando sus prensas y tomando todos los demás lo que lo hacen para burlarse del presidente porque este presidente les va a dar una lección se los aseguro yo yo no tengo partido claro los juro y se los prometo este presidente les va a dar una lección pero que creen en una lección a la mala una lección a la buena a final de cuentas terminarán dándole las gracias tarde que temprano se darán cuenta que no hay manera de tirarle tierra a quien tiene el agua transparente porque hasta cuando le tiras lodo un manantial que pasa el lodo se va para adentro y el agua sigue cristalina no se les olvide